vamos a observar aquí como mi enemigo me hizo más porcentaje pero me hizo una sola estrella yo le hice menos porcentaje pero le hice vamos al comienzo por este lado la incursión una reina para reventar el ayuntamiento la reina por este lado izquierdo está haciendo su trabajo mientras las tropas pasan al centro van con el 37% de la aldea la reina por aquí está haciendo su trabajo yo creo que se atura el águila también se tiraban a mi reina ya, lo que es la reina será nada más o sea, aquí la reina está teniendo el trabajo creo que va a tirarse la lucha perfecto llevamos un 58%, 60%, 61% creo que termina con el no, terminaron un medio no, mira 63%, 63% y ahí quedó el así quedó la aldea de mi enemigo no fue la gran cosa pero sí se pudo hacer ahora vamos a ver el ataque que me hizo mi enemigo me hizo un ataque aéreo eso es lo que estoy viendo y un pulso no por este lado un cepil con la invencibilidad y unos magos eléctricos para tirarse el monolito que más se quería tirar ahí no se tiró el monolito todavía pero ahí se lo va a tirar se lo tiró tirarse esa reina que está ahí no se la tiró tampoco y bueno empieza el ataque también no veo que se tuvo ningún antiaéreo lanza al rey por esta esquina por este lado para para limpiar con su foca para reina también va a tirar ese sentiero que está ahí que es más seguro la reina por este lado la luchadora la dominó la dominó la dominó la dominó ok ya sabemos la inscripción con el flow no entiendo porque van a atacar por aire y no me entiendo por qué lanzan tienen que hacer nunca aseguran a la junta como que a veces piensan que van a ser un pleno y a veces como que no saben leerles aldeas que pueden ser dos estrellas yo yo en lo primordial siempre voy por lo seguro lanzo las tropas cerca de la junta ayuntamiento para 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 asegurarte porque si no mira fíjate él hizo un buen porcentaje más no hizo dos estrellas ni siquiera hizo una sola estrella mira derribó la gran parte de la aldea pero no hizo solamente una sola estrella espero que le guste el video voy a seguir subiendo contenido cuídense